El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Rodrigo Martín Clemente, señaló que en mutuo acuerdo entre la Secretaría del Medio Ambiente y legisladores locales se tomó la decisión de suspender todos los puntos de revisión vehicular que se venían realizando con la intención de ubicar a los automóviles que no estaban en regla en el trámite de verificación. El Procurador del Ambiente reiteró que los operativos que habían venido realizando nunca fueron con fines recaudatorios, sino con la finalidad de mantener bajo los niveles de contaminación por parte de los vehículos fuera de norma, y prueba de ello era la infinidad de descuentos que se estaban realizando amorosos. Si fuera una cuestión recaudatoria, no estaríamos dando descuentos. Yo estaba comentando, este tiempo que de plano parecía Julio Regalado, porque cada ratito estaba sacando promociones y promociones y promociones y promociones. Entonces, en realidad, pues no. Y no podemos hablar de una ganancia. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado no es una empresa. Entonces, no son ganancias. Y de hecho, las sanciones se aplican para que la gente entienda que tiene que cumplir la ley. No es para que nosotros tengamos un beneficio. Finalmente, el funcionario estatal señaló que se llegó al acuerdo de suspender los mal llamados retenes, pero también se dejarán de lado los descuentos a infractores, además de que sí serán remitidos al corralón los vehículos que se sorprendan con niveles altos de contaminantes. A los vehículos que son asegurados se les hace un descuento y la multa les estaba quedando en tres mil pesos. Antes se les quedaba en dos mil pesos, igual que a la gente que se cerraba de manera voluntaria. Pero a mí me parece que no se les puede tratar igual a los que cumplen o a los que quieren regularizarse voluntariamente. Es muy probable que ahorita, al no realizar los puntos fijos de verificación, ya no se les otorgue ningún tipo de descuento a las personas que sean retiradas de circulación. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Adrián Martínez.